Hola, mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida a este nuevo video y tengo el grato placer de contarles que me llegó la cajita Sensebox y pues nada, les voy a mostrar lo que trae la cajita. Es genial, pues estoy súper feliz por eso. Y quienes me siguen en Snapchat se dieron cuenta de que en el momento en el que llegó, porque lo publiqué por medio de videito, miren, viene así, obviamente con la bolsa de la empresa que lo entrega. Y bueno, entonces yo ya destapé esto para mirar qué era. Así que esta es la cajita, miren tan chévere esta caja que guarda la cajita. Es chévere, es muy chévere. Viene súper protegida y el color fantástico es divino. Es el color que a mí me encanta, mi número uno, me fascina, el violeta. Es divino, o sea que ya empezamos súper bien. Tú ya conoces la cajita Sensebox, es una cajita colombiana de suscripción muy fácil y también muy económica. Así que te invito en la caja de información de este video, voy a dejar el link a su página de internet para que vayas, hagas tu suscripción y la recibas el próximo mes. Vale la pena, realmente. Bueno, les muestro. Así viene. Entonces aquí viene como una reseña y aquí dice, El mes de la belleza colombiana. Sensebox se une al mes de la belleza colombiana. Queremos invitarte a probar nuevos productos seleccionados especialmente para ti. Descubre, prueba y compra con descuento tus productos en tamaño full size. Miren cómo viene por dentro. Wow, se me están saliendo los productos. Esto es un papel seda, también muy lindo. Y les voy a mostrar lo que viene. Viene de la marca Vichy. ¡Oh, genial! Dice así, gel limpiador purificante profundo. ¡Wow! Genial, lo voy a probar y les cuento. No crean que me voy a quedar callada con esta cajita. Voy a hacer otro video donde les cuente cómo me va con estos productos. Está genial, miren esto. Es una Pons. ¡Wow! Piel radiante y sin manchas. ¡Wow! Genial. Esperen, pongo algo para que ustedes lo vean bien. Genial. Serum, crema facial concentrada. Piel radiante y sin manchas. Genial. Porque saben, quienes me han visto sin maquillaje hoy, en otros videos que ustedes me han visto, como las rutinas de nocturnas y diurnas y eso, se han dado cuenta que yo tengo marcas acá, manchitas. Y en esta parte de acá tengo manchas, así que la voy a probar. Un jabón, se llama Sinfonía para el alma. ¡Mirenlo! ¡Wow! Jabón vegetal con glicerina, aloe vera, aceite de karité y aceite de árbol de té. ¡Wow! ¡Ay no, me encanta! Notas energizantes. Bergamota y té verde. ¡Wow! ¡Uy, huele delicioso! ¡Uy! ¡Censebox! ¡Gracias! ¡Qué detalle tan lindo! Flower by Kenzo. Una muestra del perfume Flower by Kenzo. Es así, este perfume yo lo he usado. Es muy, muy rico. Y me encanta tener una muestra de él para llevarla en mi bolso. Me encanta. Vienen estos sobres de 3M. Genial, genial, genial. ¡Wow! ¡Miren! De la línea Blindaje Platinum. Shampoo y acondicionador. Prokeratina y lípido, reparación y protección. ¡Genial! Genial, genial. Y bueno, entonces me llegaron dos. Uno de shampoo y dos shampoo, dos acondicionador. ¡Wow! Una muestra también. ¡Ay, a mí cómo me gusta esto! De un perfume, el ISAB. No sé si alguna lo conozca, me cuentan. Viene, muestra así en sobre. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, me encanta! Y eso era todo lo que venía en la cajita Sensebox. Sensebox. Mil gracias, de verdad, mil gracias por este regalo tan precioso que me ha llegado y me ha sorprendido, de verdad, el corazón. Y me va a sorprender la piel, estoy segura. Y el pelo y todo. ¡Uy, no! Genial. Genial, de verdad. Chicas, a quienes estén interesadas, por favor, no dejen de inscribirse en su página web. Como les dije, debajo la voy a dejar, voy a dejarles en la caja de información los datos. Sin embargo, les quiero leer. Dice, descubre nuestra magia ingresando a www.sensebox.com.com y verás lo fácil y económico que es comprar tus productos favoritos online. ¡Wow! Está muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Además, dan puntos por cada compra que tú haces de la cajita Sensebox. Así que no pierdan la oportunidad de recibir esta preciosa cajita. Mil gracias a todos ustedes por apoyarme, por apoyar este video. Si les gustó y si de pronto también la compran, cuéntenme en los comentarios abajo. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal. Es por la parte de aquí, completamente gratis. Solo tienes que tener una cuenta de Gmail. Y te animo a seguirme en mis redes sociales, en Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook y todas las que se te ocurran. Besos para ustedes, Sensebox. Mil gracias, estoy súper feliz.